Hasta el 1 de diciembre en el Congreso del Estado de Oaxaca se presentará la muestra pictórica Xijab, que significa pensamiento parlamentario del pintor Niséforo Urbieta. En entrevista el artista explicó que Xijab en Zapoteco es el día en que nació el dios Quetzalcóatl, el segundo día del calendario prehispánico y el símbolo del universo que a través del diálogo nace esta deidad. Para el autor de estas 20 obras que se estarán exponiendo bajo la técnica de óleo y mixta, esta exposición tiene la finalidad de presentar a las y los diputados este concepto ancestral que lo ha guardado la lengua zapoteca y demuestra que Quetzalcóatl es el dios mesoamericano quien a través del diálogo, el trabajo y la inteligencia colectiva plantea que se pueden llegar a acuerdos. En este mundo en el que vivimos, esta palabra y todo el conjunto de palabras filosóficas de la lengua zapoteca del valle, de aquí de los valles centrales, son un legado que nos dejaron nuestros antepasados y en este momento urge darlo a conocer al mundo, porque el mundo necesita de un inmenso diálogo, porque ya somos una aldea global que necesita dialogar para hallar solución a los graves problemas que enfrentamos. Y el diálogo de las armas no son la solución, es un falso diálogo, es la manera en que se comunican las bestias, los depredadores y sus víctimas, y es una apariencia de diálogo, pero solo es dictado originariamente por la supervivencia, de que el león debe comerse a los venados, porque es su alimento y es una ley de la supervivencia, una ley natural, natural, pero los seres humanos, para llegar a ser seres humanos, necesitamos que se forme la cruz de los diferentes, que la vertical de las leyes de la naturaleza se encuentren con la horizontalidad de la conciencia humana, más bien este encuentro es el que genera la conciencia, la cruz es Quetzalcóatl, o Jesucristo dirían los del otro lado del charco. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión, Hiram Sánchez.